Voy a cantar un corrido Y en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular Cuando lo escuches, prietita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar Anda buscando la ley por traficante de drogas Me anda buscando la ley por traficante de drogas No niego que las trafico y las mando a California Tengo socios en Tijuana y hasta en Pinis, Arizona De Apatzingán y Tepeque, Buenavista y la Bucanda De Aquila y Gualcomán, Aguililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia, no me ando con mamucadas Hay por cuatro caminos, donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas, pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas, pero me pelan los dientes El cerebro no se compra, nadie ha podido comprarlo Para controlar el narco, Guillermo es el indicador Recalcó el fiscal de hierro, a Carpizo y a los guachos El fiscal le dio a la diana, supo controlar el narco Les entregó a Miguel Félix, zar padrino de los narcos Jugó fuerte y la ligó, le ganó el albur al diablo Hombre culto y ambicioso, polimultimillonario Manejaba bien los hilos del gobierno y de los narcos A unos les cuidó carteles y a otros les dio pa' abajo ¡Viva México! Una troca salió de Durango, a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban, coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaban ¡Muy bien! Gracias por ver el video.